Y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Vamos, empezamos con la compañera. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Preguntarle si usted este fin de semana que acudió en la gira saludo de mano a la mamá de El Chapo Guzmán, porque había una duda respecto del video que está circulando en redes. Si usted tuvo esta acción. Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas y el camino está hasta ahora, construcción, adelante de un poblado que se llama La Tuna, ahí vive la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso. De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no poder abrazar, pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo, pero hay casos en que no puedo. Precisamente por lo que menciona de la edad de la señora, ¿no pensó justo en la cuestión de la sana distancia, a lo mejor evitar el saludo de mano? Es que la verdad es irrespetuoso. Si voy con la señora y le hago así, la verdad es muy difícil humanamente. O sea, no soy un robot, tengo sentimientos. Con respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me entregó una carta porque les decía, tiene 92 años, es una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana y como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite. Desde luego, esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego con cuidados, sanitarios, médicos. Lo haría por cualquier ser humano. Pero justo también por esta cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que se dejó, se liberó a Ovidio y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños. ¿Qué responde? ¿Cuál es la postura? Sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas. Es la hipocresía del conservadurismo. Yo me reúno con la señora, la saludo y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. O sea, de veras que son hipócritas. Esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Y que acepten que no somos iguales. Entonces, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos. No significa nada entonces lo que… Claro que no, es una situación humanitaria y lo haría ante cualquier circunstancia parecida. Aunque se me vengan encima los conservadores y sus voceros, los asalariados al servicio del conservadurismo. Buenos días, presidente. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Insistir un poquito con este tema de la madre de Joaquín Guzmán Loera. Hace más o menos poco más de medio año, entiendo que la señora ya le había dado una carta cuando estaba el juicio del Chapo. En ese momento usted sí pidió la ayuda de Estados Unidos, como nuevamente le refiere en esta carta, porque en ese momento el canciller había comentado que sería una acción que la señora tendría que hacer como cualquier mexicano que quiere viajar hacia Estados Unidos. ¿Qué le respondió en su momento el gobierno de Estados Unidos? Pues ella me envió una carta, miren, para que se aclare bien, les voy a dar a conocer la carta. O sea, le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos nada que ocultar. O sea, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo. Y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos. Entonces, al momento que les entregue la carta, ahí viene, me dice de la primera gestión que se hizo, que no tuvo éxito y me pide ahora, pues que ella quiere ver a su hijo, que tiene cinco años, que no lo ve. Les voy a entregar la carta, que se conozca. Creo que eso ayuda, ¿no? Les voy a entregar la carta, que se conozca.